Bueno mi gente miren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, básicamente todas las roscas incluyendo un tap partido, así veo como pasó esto, muy bien, el tornillo 61.0 pusieron un cuarto 20 a las malas y dañaron toda la rosca, ahora vamos a arreglar esto y esto que está aquí también, bueno están todas las roscas peladas así que primero que nada vamos a limpiar todos los rotos de lado a lado todo, todo y cada uno de ellos vamos a ir a a a a a a a a una vez tengamos todos los rotos ya abiertos ya tenemos todo listo y ahora vamos al próximo paso y ahora si con el machuelo especial para instalar el castillo vamos a darle siempre con la mano las primeras vueltas y después usamos la herramienta poco a poco él va haciendo su camino y ahora vamos a poner el eno Y ya está. Una vez tengamos eso, vamos para el avellanado. Ya tenemos el avellanado. Tenemos el instalador. Y vamos a poner el primero de muchos. Carquillo. Y miren cómo te va. Y ahora nos vamos en cámara rápida para adelantar todo. Chau. 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 Y ya está. 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 Y ya está.